Pues es una pena ahora manifestar la situación que está pasando con el MIES en las decisiones que toma. Habíamos hablado desde un principio que este proceso y proyecto debía seguir este año fiscal 2024, pero resulta que en últimos momentos toma decisiones, no sé si son acertadas o equivocadas la directora del MIES, pero no tienen en cuenta lo que ella misma nos hizo llegar, el documento que sale el 3 de enero de este año, donde nos aprueban la continuidad del convenio que debemos hacer y está emitido por la misma ministra de Inclusión Social. Muy bien padre, quiere decir que el Ministerio de Inclusión Económica y Social en Zamora Chinchipe no quiere renovar o firmar este convenio con el centro de acogida que usted dirige? Pues claro que ellos, en principio, la directora, cuando apenas asumió el cargo, lo invitamos para celebrar juntos la Navidad con los abuelitos. Ella se acercó, compartió con nosotros, muy gustosa, expresó ante los abuelitos y los trabajadores que está muy de acuerdo con el proyecto, que se está llevando bien, que el informe de la doctora Congacha era muy factible, y enseguida, en la semana, nos hace llegar la ficha de costos, o sea, el documento que emite el Ministerio de Inclusión Social, donde aprueba la continuidad y la ficha de costos para este año fiscal. Y cuando resulta un tiempo de unos 15 días, cambia de idea, que no que la ministra dice esto, lo malo es que meten a las autoridades mayores para poder salir con la suya, que debemos hacer los convenios con los gas, porque los gas tienen plata, o sea, entre paréntesis, para ellos, llevar un proyecto es solamente dinero, no es afectividad. Sin embargo, hablan de calidad y calidez. Para mí es una decepción la actitud de la señora Rogel, porque una cosa habla delante de los abuelos, delante de los trabajadores, y otra cosa está haciendo a espaldas, ¿no? Y eso es lo más triste. Y ahora, si ella hubiera querido llevarse a los adultos mayores, que nosotros no podemos oponernos a ese proyecto, pues tenía que hacer un proceso de transición. Tenía que llegar con el cooperante nuevo y decir, bueno, ellos van a ser nuestros cooperantes, ellos son los trabajadores, y vayan haciéndose un proceso de transición. Y ahora nos dicen que el proyecto con nosotros está hasta el 31 de este mes. Vamos a pensar que es así. Viernes es variado. Sábado y domingo no trabaja el equipo técnico. Y el proyecto se terminaría el domingo a las 12 de la noche. ¿Cómo quedan los ancianos el día lunes? ¿O es que a las 12 de la noche ellos vienen y se la llevan? O sea, hay que preguntarse eso. Falta de autoridad, falta de responsabilidad, falta de compromiso. Tanto hablan de la vulneración y ellos mismos están vulnerando, no solamente a los abuelitos, están vulnerando a los trabajadores. Están comprometiendo a la organización cooperante para que salga de este plan que tiene. Ahora, yo presumo que son favores políticos, decía el técnico, porque su mismo medio lo publicó, de que ellos están haciendo proselitismo político, justamente en Yacuambi. Vemos cómo ellos están haciendo firmar, para la, me imagino que es para la señora Rogel, pronto se candidatará a asambleísta, y eso es lo que está haciendo ahora. Se nota claro que allá van a hacer firmar a la población, pues por ahí haciendo una atención médica y pidiéndole la cédula y llenando todos esos formularios. De verdad, Paul, para mí es una pena que se esté dando de esta forma este proceso y cuando se habla de vulneración y los más vulnerables son vulnerados por las autoridades que hablan mucho y no hacen lo que deben hacer. Padre, entonces su reclamo es hacia la dirección distrital del MIES, la directora Esperanza Rogel. De ella depende esta decisión y coméntenos cuántos adultos mayores o personas con discapacidad. Usted tenía su cargo en este centro de acogida y ahora se trasladan hasta Yacuambi. Explíquenos un poco de esa decisión y de dónde provienen estos adultos mayores, de qué cantones son. Bueno, este centro es un centro, diríamos, muy amplio, que lo tiene solo Zamora, porque aquí hay adultos mayores, por ejemplo, de Venezuela, de Quito, de Guayaquil, había, ahora están de la provincia de Loja, y pues mira, la gran mayoría no cuenta con referentes familiares. Los que están de aquí de Zamora, pues ayer estaban preocupados, vinieron y dijeron, pero ¿cómo? Al final de cuentas, si no los verán avisado a ustedes, pero a nosotros tenían que avisarnos, y ninguna. Ahora, la decisión tiene su antecedente, ¿no? Claro. El año pasado sufrimos también una persecución, yo lo llamo persecución, por la técnica Marisol Zarango. Ella quiere terminar y quiere terminar, y voy a decir públicamente, es porque están acostumbrados, ella, a meter su personal, hablan de ficha técnica, hablan de cumplir con los requisitos, hablan de todo, pero sin embargo, cuando se trata de ella, los profesionales pasan con excepcionalidad. Ella los hace la excepcionalidad. Pues es una vergüenza que ese tipo de técnica, ese tipo de profesional, esté en el MIES. El MIES como tal, es una institución que se ha fundado para respetar, para proteger, para incluir, por eso se llama inclusión. ¿Pero qué están haciendo en estos momentos? Están excluyendo a un centro que está cerca de la ciudad donde los abuelitos necesitan la atención. Tenemos 17 abuelitos, pero no es porque no queramos subir la cantidad de abuelitos, porque este centro, en un año, en un año, que ningún centro ha hecho en muchos años que han estado atendiendo, tres reinserciones. Tres reinserciones. Y estamos en proceso de dos abuelitos para hacer la reinserción. Por eso es que subíamos a 23 y por las enfermedades que ya partieron a la gloria de Dios y luego hicimos la reinserción, nunca hemos subido de esa cantidad. Inclusive nuestros trabajadores, yo debo decir públicamente, el equipo técnico ha sido felicitado por el juzgado del Pangui, porque se ha hecho una documentación sustentada a las normas técnicas que hablan del MIES y los que hablan mucho me parece que no saben nada. Por eso actúan de esta forma. Para mí que esto está arrastrado todo por ese antecedente de la señora Marisol que este año sabe que no podrá tener acceso a meter su personal que ella quiere. y algún rato seguramente va a saltar que cómo y que por qué ahí están los mensajes que a los técnicos a los encargados coordinador y contador de la fundación los enviaban. Así es que por eso es yo hago mi reclamo no con el anhelo que me den a mí el convenio, con el anhelo que se haga justicia. Ahora seguramente vendrán y llevarán como llevar cualquier objeto a los abuelitos. Les dije alguna vez ustedes están preocupados por los abuelitos pero sin embargo no hacen lo que deben hacer. Imagínense Paul y todos los que escuchan dicen que se preocupan por los abuelitos pero no nos quisieron dar los trabajadores solo los que estaban en continuidad desde el año pasado. Resulta que el 16 de marzo recién nos aprueban dos trabajadores el 16 de marzo y el 31 de marzo piensan llevarle. Eso no es jugar con la personalidad y profesional que ellos mismos aprueban estos dos profesionales que trabajan aquí. Yo me pregunto y no sé si se pregunta eso la señora Rogel o la técnica Marisol que jugar con la profesionalidad con los dos trabajadores que entran el 16 para decirles gracias el 31 o es que quieren embarrar quieren seguir embarrando a la fundación cooperante con ellos. Luego no hacen un estudio de territorio para tratar de llevar a los abuelitos al cantón y a cuándo porque primero fue el alboroto que la señora Rogel quería hacer su convenio con el alcalde del Pangui dije yo por el medio por el clima y todo pues no hay ninguna diferencia pero ahora llevarlo a Ayacuande tenemos abuelitos que deben salir a la atención clínica tenemos un abuelito que hace tres veces a la semana la diálisis y de aquí cuando estábamos en Guadalupe nos decían que está muy lejos que pobre el abuelito que sufre el transporte y todo hicimos el esfuerzo de cómo de cómo llevarlo en carro particular nunca le mandamos en bus o no lo llevamos en bus ahora estamos a diez minutos de Zamora y ahora qué problema hay y si es que van a Ayacuande este abuelo que tiene la diálisis dos horas de ida dos horas de venida cuatro horas conectado a una máquina eso es hablar de defender la vulneración de los derechos de los abuelitos también viene otra pregunta señora rogel si usted escucha por eso paul las cosas a veces llegan y hacen así sin pensar porque bueno no lo caí bien a marisol y eso respeto otra cosa cuando nosotros llegamos a este lugar que es una casa no adecuada por supuesto de acuerdo a la norma técnica la señora técnica Jimena y la arquitecta estuvieron acá nos dieron unas sugerencias para readecuar las habitaciones y estamos prestos a hacerlo pero la palabra es esperen que firmemos el convenio después comienzan a trabajar para dar estos tres meses de pare que pudimos hacer los ambientes para el departamento terapista físico terapista ocupacional de la dispensa de la cocina nos hicieron parar y así como nos dijeron está y ahora cuando vienen a revisar no es que esto no cumple no cumple no cumple y no cumple y no cumplimos nada eso es el término que emplea el claro y ahora me doy cuenta que nos fueron nos fueron utilizando para que nosotros tengamos como dicen como quiera como dice esa expresión de Marisol y ahora que hagan un convenio o sea después de que le dieron tiempos y a ellos a los del municipio para que adecúen como ellos quieren y puedan trasladarse por eso Paul yo sí en ese sentido no me voy a prestar para ese juego y que escuche bien la la doctora Rogel si me ha utilizado de esta forma para que su cooperante ahora tenga todo como ellos quieren pues mira esto es una vergüenza de como profesional de ella ok ok padre entonces entendemos esta esta preocupación usted está elevando su voz de protesta ante esta decisión ha buscado no sé dialogar con el gobernador o trasladar esta inquietud a el MIE sonal al MIE es nacional para ver si se puede tener alguna salida claro usted menciona que no se opone de pronto a que firmen convenios con otras instituciones pero en este caso le preocupa la distancia hacia donde se van a trasladar a los adultos mayores no si mira nosotros como como Incepción Cooperante hemos hecho una solicitud a la a la ministra pidiendo no que como todo proceso debe seguir un camino para que nos digan gracias pastoral social con ustedes ya no vamos a hacer el convenio vamos a pasar a otro tiene un proceso y ese proceso se llama evaluación evaluación con fichas como lo hacía la doctora Rosa con gacha profesionalmente cuántas falencias hemos tenido y cuántas llamadas de atención nos ha dado ella y cuánto hemos crecido para eso justamente el año pasado no pudieron a terminarnos porque con las con el plan de mejoras se fue creciendo y vino desde Quito la 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 encargada su aquí pues y ella les preguntó y justamente a Marisol le preguntó y dónde dice que está mal hay deficiencias sí como en cualquier otra institución pero mira esto cómo ha cambiado y hasta unas fichas de trabajo se llevó gracias a ella pues le paró a Marisol nunca más volvió al centro y ahora este año ha puesto aquí tenemos el documento qué pasa de de Quito regresa obviamente al lugar donde corresponde a la provincia a la zonal y llega a las manos de la señora Jaramillo y es una de las personas también que nos terminó con el otro proyecto aquí en Zamora quién lo maneja la señora Sarango Marisol Sarango la que sabe solamente destruir los proyectos y no apoya entonces cuando digo yo me quejo a quién me quejo si toda la documentación llega a esas manos por eso lo tapan Pablo no sé hasta dónde puede ser posible que yo autorizo autorizo nunca autorizé para que me abran siete equipos siete y ahora cuando tienen que mandar un documento mandan a uno mandan a otro mandan a otro entonces ahí como que es para dilatar el tiempo yo les autorizo como periodistas revisen vean vean qué seguimiento se toma la documentación yo no sé manejar muy bien pero los que manejan mira este es el recorrido dónde cae y dónde se archiva y no se da trámite te decía de la técnica Jimena que vino con la arquitecta nos dio sugerencias ahí tenemos un espacio autorizado por el dueño para poder hacer las habitaciones ahora con la tecnología se hace en un mes se hace unas diez diez habitaciones que quedarían muy cómodos para los abuelitos luego hicimos un documento a la señora Rogel señora explíquenos cuando usted dice que no cumple el centro para la atención del adulto mayor no cumple pero explíquenos cuál ha sido su proceso de seguimiento muéstrenos la ficha de visita muéstrenos qué documento usted nos ha dicho señor pastoral social en esto no cumple qué sugerencias nos ha dado y si no hemos no hemos cumplido con las sugerencias pues bien tenemos el error y la respeto y me disculpo públicamente pero este documento hasta ahora no tiene respuesta eso es la incapacidad de la señora Rogel que ahora está administrando el MIES yo creo que como MIES vuelvo a decir tiene un respeto tiene tiene que ser una persona que incluya como su nombre mismo dice y si se habla de vulneración pues que se trabaje por los vulnerables no porque por caprichos que quiera trabajar yo imagínate Paul hasta hoy hasta hoy no nos emiten el permiso de funcionamiento a pesar de que presentamos el permiso de funcionamiento de los bomberos tenemos toda la documentación aquí en orden que hemos ido solicitando más bien ellos hicieron una petición la subsecretaría la subsecretaría emite un documento que aquí lo tengo donde ellos sugieren no dicen corten con pastoral social sugieren pero como el capricho es más grande de Zamora y ellos quieren cambiar de cooperante no hagamos de esta forma eso no está correcto esto no está correcto yo denuncio públicamente ese tipo de profesionales dañan hasta la administración gubernamental entonces te aseguro que de aquí pasan las elecciones la señora Rogel se ha de lanzar para asambleísta con estos antecedentes si yo sería del jurado nacional no los no los aceptaría porque si así en esta cartera no sabe manejar ¿qué va a opinar hermano? ¿qué va a opinar dentro de la de la asamblea nacional? muy bien padre está entendido el mensaje trataremos de buscar respuestas acá me dejan algunos mensajes también a propósito de este tema dice aquí en Palanda también se dio lo mismo desde el año pasado se viene pidiendo desde noviembre para ingresar y este mes recién la ingresaron por excepcionalidad y a la final decir que no hace falta ingresar por excepcionalidad sino que ha habido cómo contratar no más la señora Esperanza Rogel retrasa mucho la firma de convenios y contratación del personal hasta la presente fecha no han podido cobrar los técnicos desde enero en todos los cantones se va a terminar el tiempo del convenio y los técnicos van a salir y sin cobrar es preocupante porque hace rato me escribían de Zamora también mencionando que no se paga también a quienes están al frente del centro de acogida de niños y también de ancianos voy a consultar al municipio de Zamora si es también por este tipo de convenios con el MIES pero es preocupante porque nos escribían personas que tienen familias incluso enfermos y la atención médica cuesta una receta médica cuesta y no puede ser que estén impagos ya tres meses padre le dejo con su mensaje final y gracias por acompañarnos en este espacio muchísimas gracias yo quisiera decirles a los otros centros que hablen por favor hablen la señora Marisol no es digna que esté en ese puesto porque la señora Marisol es el tropiezo yo estoy seguro tal vez la doctora Rogel tenga intenciones positivas pero la señora Marisol es el tropiezo porque si usted pregunta en todos los centros la señora Marisol despotamente viene aquí destapa las ollas y busca busca lo más lo más mínimo de dificultad para sacarle fotos y decir esto es lo que pasa y también cuando se habla de personal también ustedes son periodistas háganle el seguimiento qué tipo de personas están contratando porque nos dicen que ya está listo todo el personal en Yacuambe cuando el centro ha lanzado dos ofertas y no han sido aprobados porque no cumplían con los requisitos y ahora ya están completos entonces querida comunidad que ustedes escuchan estos momentos por favor denuncien no tengan miedo a hablar estoy seguro que por ahí me van a amenazar que me van a denunciar pues hay que responder con documentos y la sinvergüencería que cometen estos funcionarios creo que no es digno que estén Zamora se merece respeto y por favor yo voy a luchar hasta el último momento muchísimas gracias gracias Paul gracias al padre Tomás Pareja con quien hemos tomado contacto quien todos estos días ha estado preocupado y expresando a través de los medios de comunicación esa preocupación por la falta de la firma de convenio con el Mies